¿Qué tal? Estimadas amigas, estimados amigos, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Primeramente quiero agradecer hoy, 26 de abril del año 2022, la presencia y el cariño de cada uno de ustedes, porque al estar presente, extraordinarias personas, por ejemplo, como Brenda Corral, a quien conocí, siendo una apenas recién casada y ahora madre, familia y extraordinaria compañera de la UABC. Te mando un abrazo, un saludo, un beso, Brenda y también Miguel el Tapatío. El licenciado Enedismo Acosta, mi jefe de jefes, muchas gracias licenciado y muchísimas gracias por estar aquí. Rafael Amaral, muchísimas gracias por estar compartiendo mi trabajo y te doy las gracias. A Esther Treviño, extraordinaria amiga mía, pariente cercana y muy cercana de mis grandes amigos, felicidad y Humberto Silva. Muchas gracias por estar aquí. Esto es lo bonito de esta que se inicia hoy como charla con café. El día de hoy, decía 26, ya de abril del 2022, quiero manifestar muy especialmente a quien va a estar en charla de café, el licenciado Enedino Acosta, que yo lo conocí en la Universidad Autónoma de Baja California y que, mire, es tan importante para mi persona que, en este momento, fuerte y querido, le voy a decir lo mucho que significa su presencia. Le damos pues la bienvenida a esta charla con café al licenciado Enedino Acosta. Muy buen día, licenciado. Buen día, señor Saldaña. Un placer estar aquí con usted. Por fin se dio la oportunidad de que pudiéramos estar aquí en esta charla con café con usted, que para mí es algo muy placentero, de mucho orgullo, de mucha satisfacción. Porque, bueno, estas charlas, este tipo de pláticas que usted maneja, que son muy amenas, que yo procuro siempre estar pendiente y verlas, ilustran mucho sobre muchas cuestiones que usted menciona históricas de la ciudad, eventos, temas, etcétera. La verdad que le felicito por esta acción que tomó en su momento de llevar a cabo este tipo de pláticas y charlas a través de este medio, como es ahora el Facebook. Y pues qué bueno que... Y en YouTube también. Y en YouTube también, exactamente. Y qué bueno, todos estos medios digitales que hoy en día son elementales para la comunicación, pues créeme que me siento muy orgulloso y lo felicito por esta iniciativa que yo creo que cuántos años hará de esto ya... Ya llevo más de dos años. Yo ya calculaba casi tres años, entonces creo que ha sido un buen ejercicio. Yo de vez en cuando que lo escuchaba, me sorprendía de escuchar temas y alguna vez me llamó la atención uno cuando estaba hablando, ¿se acuerda de un mío tío Elías Ramírez? Y dije, bueno, ¿y el señor Saldaña por qué está hablando de mi tío Elías Ramírez y de mi primo de allá de Chihuahua? Y pues bueno, me puse a escucharlo y qué interesante, ¿no? Todo lo que se dice y se comenta. Que yo cuando iba a pensar que usted trajera ese tema en uno de estos eventos que usted siempre presenta, ¿no? Pues mira, básicamente, licenciado Enedino Acosta, quiero manifestar mi agradecimiento a quien llegó a mi vida, Guillermo Sánchez Memos, y que en esa imagen es el reflejo clásico de quien es arropado en Tijuana. Porque la sociedad tijuanense abre las manos y el que viene con intenciones de progresar, progresa y recibe a través de esa constante que es la comunidad tijuanense. Y licenciado, yo quiero manifestarle en este momento que cuando yo llegué, llegué a su presencia, había sido corrido del Grupo Caliente que yo creí que iba a ser mi último trabajo y no fue así. Sí, mira, ahora sigo buscando la papa con esta charla con café, pero me mantiene activo y me mantiene con una mística de darle a estos personajes que nos oyen, que nos ven, decirles, decirles, este personaje, en este caso, el licenciado Enedino Acosta, es historia de familias. Es bien importante que rescatemos a través de esta charla sus papás. ¿Por qué licenciado Enedino Acosta es fanático de Pancho Villa y de las verdades que deben de decirle de Francisco Villa? Platíquenos todos los avatares que ha usted caminado en la UABC. En fin, es sorprendente que en el libro de la UABC, dos páginas escritas, están la vida de Enedino Acosta. Así es, señor Saldaña. Pues mire, primero, por la primera pregunta que me hace, yo soy del estado de Chihuahua. Bueno, nací, que es nada más, nací en la estancia Ocampo Durango, que está exactamente a 40 minutos de Parral, Chihuahua. De tal manera que, pues, toda mi vida la hice ahí en Parral. Mi vida arrancho de andar ahí con mi papá, con mis hermanos, en los potreros, ayudándole a sembrar. Me acuerdo que ya me tocaba ir tirando la semilla, él enfrente con el arado. Y eran veces muy bonitas de ahí, de la estancia Durango, pero bueno, tuve que irme a Parral, Chihuahua para estudiar la primaria. Ahí entré a estudiar la primaria en 1976. ¿En dónde nació? En la estancia Durango. Es un rancho, francamente es un rancho que está a 40 minutos de Parral, Chihuahua, al sur ya de Parral, que ya es Durango. Hijo de... Hijo de Rafael Acosta y Micaela Aguirre. Rafael Acosta Espino y Micaela Aguirre. Muchísimas gracias. Una de las intenciones de esta charla con Café es rescatar nombres, porque esto es historia oral. Claro. Y eso es lo más importante, porque mira, por ejemplo, está con nosotros Sergio Gutiérrez. Él fue el brazo derecho de Elena de la Madrid, la esposa de don Roberto, era su guardaespalda. Aquí está presente, mandándonos un saludo. Mucho saludarlo. Don Jesús Saucedo, que fue compañero de la, precisamente, heroica Albarroja, del sindicato Albarroja, es una persona y con una memoria extraordinaria como la tuya. Y continuamos, pues. No, sin duda, ya personajes como él, que ya transitaron mucho en esta ciudad y conocen bien la historia, pues hay que darle mucho respeto a ello. Sí, entonces yo ya ahí en el rancho, pues me fui a estudiar a parar Chihuahua la primaria, hasta la secundaria. Estudié ahí dos años de secundaria también y fue cuando mi papá falleció en diciembre en un accidente en la sierra. Él era comerciante, siempre, toda la vida fue comerciante. Yo acompañaba a mi papá siempre en lo que era el comercio y subíamos a la sierra a llevarle a los drámonis o los salomaras, café, galletas, todo lo que acá en la ciudad se tenía. Y de regreso bajábamos con pinole, con miel, hasta con gallinas, con todo, bajábamos de la sierra, ¿no? De haber hecho esa trayectoria de ir a vender y siempre apuntando todo lo fiado en mi papá, ¿no? Subíamos a la sierra, transitábamos todos los caminos caminando, valga la redundancia, caminando. Yo recuerdo bien que aprendí algo muy importante, señor Saldaña, el caminar. Yo a mi edad, pues chico, tras mi papá, con las cajas pesadas de lo que íbamos a vender, pues no me quedaba más que ir volteando hacia el piso. Solamente miraba mis pies y la arena y las piedritas que pasaban y no miraba hacia enfrente para no desesperarme en decir cuándo voy a llegar de un lado a otro, ¿no? Es un aprendizaje que tuve muy importante de ir cargando eso, mirando los pies de mi papá y los míos a suelo. Y eso me daba la trayectoria de, digo, la calma de llegar de un punto a otro. Fíjense ustedes lo que acabamos de oír, siendo un joven, casi un niño, pues ya tenía un valor importante, el obedecer y apoyar en todo a la familia. Eso es los mejores aprendizajes que uno va recibiendo de los padres, porque uno ve, una cosa son las palabras, pero otra cosa es el ejemplo de trabajo y demás. Aquí está, fíjate, felicidad, Humberto y el Gualo Silva te saludan. Ah, mucho gusto, el Gualo Silva, cómo no. Excelente. Entonces, eso yo repito también, igual que lo dijeran algunas personas, estas son benditas redes sociales, porque de esta manera estamos en comunicación. En este caso, con el licenciado Enedino Acosa, vieran ustedes cómo están aprendiendo que las cosas se hacen poco a poco, y luego de repente se vienen a Tijuana. Así es, fallece mi papá en un accidente, de esos accidentes en los que siempre él agarraba rumbo para la sierra. Ese día que él se fue, yo no fui porque tenía un examen en la secundaria. Y le dije, papá, no voy a poder ir porque tengo examen, ¿no? Y se pues queda, teníamos un puestecito donde vendíamos abarrotes, era un puestecito, voy a decir el nombre de la Pepsi, que nos lo ponían ahí en el terreno y nos lo pintaban del color de la Pepsi y con eso ya teníamos que vender la soda Pepsi y todo eso, ¿no? Bueno, yo me quedé ahí para, dice, recibe la naranja, viene el de la soda, compra la soda, viene esto, compra todo ya, y yo me quedé ahí en el puesto atendiéndolo. Y al siguiente día por la mañana, pues, oímos en las noticias que había un accidente y que fallecieron dos personas de nombre de Rafael Durán, no dijeron Rafael Acosta, nos quedamos con la duda, mi mamá estaba escuchando la radio y de pronto llega la señora a tocar la puerta y decir que, pues, que don Rafael no había regresado. Ya no vivíamos ahí, mi mamá vivíamos acá en la colonia, en la avenida Centenario de Parral, Chihuahua y llega a avisarnos que mi mamá no había regresado en la noche. Bueno, pues ya, lamentablemente sí, fuimos a recorrer los hospitales y lo encontramos, lo encontramos que había fallecido, ¿no? Es una historia triste porque, pues, yo cuando abrí la puerta del anfiteatro, lo primero que vi fue sus zapatos. Y dije, ya, no, mi mamá ya no la dejé entrar porque la cosa estaba fea. Y, pues, ya falleció mi papá y, este, transcurrió todo y mi mamá, pues, como toda su familia había emigrado hacia acá, Tijuana, Los Ángeles, pues, inmediatamente nos subió al tren, al tren del famoso, que hoy se le conoce el Chepe, la autovía en aquel entonces y nos trajo para Tijuana y aquí yo llegué a hacer mi tercer año de secundaria. ¿A qué escuela? Era la escuela que está allá en el Fonavit Lomas del Porvenir, la secundaria... ¿La cuatro? La cuatro, la secundaria cuatro. ¿Con este Cota? Cota, el profesor Canet, era director... ¿Francisco Canet? Francisco Canet, muy estricto, recuerdo bien, era un señor muy estricto. Mi compañero del sindicato Alba Roja. Así es, ahí estudié el tercer año de secundaria y luego ya inicié la preparatoria en la preparatoria federal por cooperación José María Morelos y Pavón, que estuvimos ahí en la calle segunda un año, después en la 20 de noviembre unas bodegas y por último pues un edificio que nos construyeron allá en Villafloresta. Y curiosamente tuvo que tocar, miren, Tagua Magdaleno desde Ensenada nos saluda también. Saludos, saludos. Y entonces, ¿cuántos años tiene trabajando en la UABC? 36, 36 años, creo que voy ya para 37, 85, en marzo del 85 ingresé a la universidad. Fíjese, les voy a platicar la historia. A mí me tocó vivir un tiempo en Ensenada porque mis hijos allá nacieron, la mamá de mis hijos trabajaba en el Hospital del Issste y allá no había trabajo, entonces yo ya estaba estudiando en la universidad y veníamos diario en un camión de la sociedad de alumnos que teníamos ahí y pues era venir y venir todos los días. A fin de cuentas ya decidimos mudarnos a Tijuana y una compañera que trabajaba en la universidad, Pilar Muñoz, me dijo que ya estaba trabajando ahí. La famosa Pili. Un saludo a Pili, una excelente persona, que fue quien le pregunté si había manera de trabajar en la universidad y me dijo que sí, que ella me recomendaba. Fui al sindicato y me dijeron que nada más había trabajo de conserje. Y le dije, pues yo ocupo trabajar y le entro de conserje. Y empecé en 1985 a trabajar de conserje en la Universidad Autónoma de la California. Fíjate que hablando de ese tan especial trabajo, el de el mil usos. Así es. Porque uno que barre y otro que limpie y otro que... Tenemos que recordar algunos de los jefes que son bien importantes. Yo recuerdo a... Macario, Macario, un señor que siempre andaba muy rápido moviendo a la gente en el ámbito de la limpieza. Así, el señor Sánchez, también me tocó el señor Sánchez. Y pues ya después, yo ya no duré mucho en mantenimiento, me fui al departamento de compras al área de almacén. Y quiero manifestarte también, licenciado, que Alejandro del Tribilín Rodríguez nos está hablando desde San Diego. Saludos, Alejandro. Al tremendo Tribilín Rodríguez. Es hijo nada más y nada menos que Francisco Rodríguez Boca Brava. Muy bien. Que es parte importante en Tijuana de otra de las cosas que a ti te identifican, Pancho Villa. Claro. Sí. Bueno, retomando un poquito esto de Pancho Villa y que eran mis tiempos en Chihuahua. Un tío, tío de mi mamá, José Sáenz Pardo, que vivía en Camargo, Chihuahua, fue uno de los que participó en el asesinato de Pancho Villa. Los que planearon el asesinato de Pancho Villa. Por ahí hay un video que circula donde él describe la historia de cómo fue el suceso y por qué, qué situaciones motivaron. El asesinato de Pancho Villa. Pues mi mamá nos llevaba a visitarlo ahí a Camargo y ahí estaba siempre él sentado en su jardín, lo recuerdo bien. Precisamente en esa imagen de sentado en el jardín donde le hicieron la entrevista que se le hizo Fernando del Monte. Esa entrevista se la hizo en 1978, no sé si, por allá en aquellos años, Fernando del Monte. Y bueno, sí, de alguna manera el hecho de ser de Chihuahua me identifica mucho con la historia de Pancho Villa. Mi abuelo, Enedino, fue villista y luego fue carrancista. Le tocó vivir las etapas de la revolución. Y pues eso nos deja muy marcados a todos en las raíces de la historia. El haber sido de alguna manera, pues, en la descendencia de la familia, algo que ver con este movimiento revolucionario. Y pues con la muerte de Pancho Villa, que sí la conozco con el testimonio de mi tío José Sáenz Pardo. En una charla con Capé, una cosa nos lleva a otra sin querer queriendo. Eso es lo interesante de este proyecto que nació aquí en el restaurante La Vuelta de la Cuata López, que nació en 1934. Y sobre todo, ¿qué recuerda cuando vino por primera vez a La Vuelta? Pues mire, en aquellos entonces, yo estoy hablando de los setentas, de finales de los setentas, casi al principio de los ochenta, pues era un restaurante muy, muy conocido. Yo creo que era el más tradicional, venir a La Vuelta, oír mariachi, etcétera. Era un restaurante de su... ¿Le gusta cantar a usted? Me gusta, pero no canto muy bien, pero sí me gusta. Entonces, aquí venía mucha gente a cantar. Los jueves hay en karaoke. Ah, muy bien, muy bien. Para que cuando quiera... Y aparte, mira, aquí Amanda, Mario y La Cuata nos ofrecen un extraordinario café. Por cierto, estamos necesitando cafecito. Ya se falta el café. Ah, sí, para vitaminar el espíritu en inicio de semana, en lunes. Y entonces, ¿empezaste a trabajar ya en el almacén? En el mantenimiento. Llegué a la universidad, pedí trabajo y me dijeron que nada más sabía de conserje y yo tenía necesidad de trabajar. Entonces, entré de conserje a las seis de la mañana, entraba a las dos de la tarde, salía. Ahí mismo me quedaba a comer en la biblioteca para luego a las cinco de la tarde entrar a la carrera, a la licenciatura en economía. Yo ya estaba, creo que en tercer semestre de la carrera. Entonces, ¿trabajabas y estudiabas? En la universidad. Amanda, mira, cafecito. Es mi alma mater, definitivamente. Claro, mira, está saludándonos también la licenciada Yesenia Cristal González. Ah, mucho gusto. Que ahora tú, como encargado de sorteos, le habías ofrecido un trabajo a ella. Sí, sí, sí recuerdo, cómo no. Sí, y este, precisamente ahorita. Amanda, ven, para que vean cómo somos atendidos ahí con… Aquí el cafecito también. A ver, Amanda. A ver, pues sí puse el cafecito ahí al señor. Mira, aquí está. Pero, muy bienvenido, señor. Estamos para servirles. Gracias. Gracias, Amanda. Para servirles. Muchísimas gracias. Licenciado, entonces, estudiaba y trabajaba. Ya se fijan a ustedes dos cosas de este extraordinario personaje que es Tijuana Historia de Familias. Entonces, el licenciado de niño apoyaba a sus padres. De joven, ya trabajaba y estudiaba. Siempre ha trabajado y estudiado, sí. Aquí entra a trabajar las tortas del charro. Yo estando ya en la preparatoria, tortas del charro que estaban ahí en el boulevard, en el momento del libro. Ahí fue prácticamente mi primer trabajo. Sí, en frente del gorro. Así es, ayudante de cocinero. Fui ayudante de cocinero con el señor Don Luis. Este, ellos tenían una carnecería del charro también por aquí en el centro. Y las tortas del charro, torta a los aros, que estaba asociado también. Muy padre, ¿eh? Te voy a dar otra sorpresa. Dígame. Extraordinario. Háblame de tú, por favor, licenciado. Ángeles Rodríguez también está viendo. Sí, Ángeles, estimadísimo Ángeles. Es una extraordinaria persona. Dama de la UABC. Fíjese que me siento muy orgulloso de Ángeles. Yo inicié mi trabajo ya en la universidad y pues en poco tiempo de haber entrado en 1985 a trabajar, en 1989 fui jefe de departamento y su tío, José, fue mi primer jefe, el tío de Ángeles Rodríguez. Entonces, yo ya estando ahí en el departamento, pues luego hubo la oportunidad que ella se incorporara conmigo a trabajar y créame que excelente persona. Ella fue mi analista de servicios ahí y pues me da mucho gusto también su crecimiento en la universidad y que de alguna manera yo haya formado parte de eso, ¿no? Habiendo sido su jefe, la invité a trabajar y pues más allá de sentirme jefe, me siento un compañero con el que comparto muchas cosas con toda la gente que ha trabajado conmigo y ella es un ejemplo de ello. Aprendió mucho, trabajó y pues varias veces ha sido encargada y jefa de ese departamento. Le voy a platicar, un gusto ver al licenciado Enedino Acosta, a quien conozco, dice Ángeles Rodríguez, desde hace más de 30 años. Sí, así es, más de 30 años. Ve qué bonitos respuesta y en este momento quiero decirle al licenciado Enedino Acosta, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí es Tijuana, es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Licenciado, usted me abrió las puertas siendo jefe de recursos humanos en un trabajo que me encantó. Conocí a extraordinarias personas y con las puertas abiertas que usted tuvo a bien abrirme, gracias a mi amiga, la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda. Yo llegué a su presencia y dije, aquí estoy. Yo hago un trabajo que se llamaba Auditoría de Operaciones en el Grupo Caliente y de ahí quiero decirle que con amigos como el ingeniero José Mancilla Flores, dábamos a través del trabajo 100, 200 árboles por año para que la imagen de la UABC fuera cambiando. Y licenciado, muchísimas gracias por apoyarme, muchísimas gracias por abrirme un espacio en donde conocí desde sus entrañas a una institución en donde el hombre se realiza plenamente. Muchísimas gracias. Así es, señor Saldaña. Pues qué bueno, excelente. Me dio mucho gusto cuando César se incorporó conmigo y que fue una parte fundamental de apoyo porque era una época de muchos cambios, lo recuerda, ¿no? Sí, claro. Fue la reforma administrativa, fue la reforma académica, fue lo de fondos y pensiones, muchas actividades muy importantes que nos tocaron realizar y usted fue una parte fundamental en todo lo que me apoyó en ese tiempo en el Departamento de Recursos Humanos de la UABC y lo cual me siento muy orgulloso, señor Saldaña, de en ese momento haberlo conocido porque yo no conocía mucho de usted hasta posteriormente y créame, la verdad que me viene de orgullo haber trabajado con un personaje como usted en la vida de Tijuana, es enorme, la verdad, es una enorme satisfacción lo que a mí me brindó y como le digo, más allá de yo jugar un papel de jefe, es un papel de compañeros, de amigos, de compañeros, de trabajo y que salimos adelante en esa etapa y nos dio mucho aprendizaje, mucha experiencia y lo más importante, nos permitió conocernos. Y sobre todo en esa etapa que nos tocó vivir cuando éramos primeros alumnos, acá en la prepa UABC en donde abrimos el segundo campus en Tijuana, la prepa número 2, y ahí una cantidad extraordinaria de personajes, aquí viene José Luis Anaya Bautista, aquí está el mismo licenciado en aquellos ayeres, era el ingeniero José Mancilla Flores, Ángeles Rodríguez, dice que excelente entrevista. De eso se trata, porque esto es una historia oral, es una forma de rescatar los personajes a través de, y estamos en presencia del licenciado Enedito Acosta, que por ejemplo, la UABC, recursos humanos, es decir, el hombre, dama, varón, tiene que servir administrativamente o hasta inclusive educativamente. Y eso es lo que hace Recursos Humanos, dirigir en cierta forma ese enorme barco para que la realización plena del hombre se lleve a cabo. No, una actividad muy importante, la verdad es que haber estado en Recursos Humanos para mí me dio muchísima experiencia, muchísima formación, y más allá porque de simplemente realizar la actividad me gusta aprender más. De acuerdo bien que yo no conociendo mucho de la actividad de los recursos humanos me puse a estudiarla, estudié cómo se hace la función de Recursos Humanos en otras universidades, aprendí muchas cosas, y lo más importante es cómo es que a la hora de que ingresa una persona se le capacita por primera instancia, se le da formación, se le da desarrollo y se le profesionaliza. En esas etapas yo lo concibo, hay que capacitar, hay que formar, hay que desarrollar y hay que profesionalizar a los empleados de una institución de cualquier organización desde que llegan. Capacitarlos, formarlos, desarrollarlos y profesionalizarlos. Capacitarlos, fíjese qué tan importante, y hablando un poquito de historia de la UABC, cuando yo recorría el campus universitario, me encontraba alumnas, alumnos, y los veía de primer ingreso y les preguntaba, ¿ustedes saben cuántos alumnos tuvo la universidad en 1966 en contabilidad? ¿Cuántos egresaron como primer generación? Nadie me sabía contestar. Yo les dije, eran tres, tres, y les daba el nombre de los tres, que fueron los primeros profesionistas en la Facultad de Contabilidad y Administración. En este momento, ¿cuántos alumnos tratan de entrar por semestre a la UABC? ¿En ese momento? Sí. No, es una cantidad enorme. Ahorita estamos más o menos calculando que de los que vayan a ingresar alrededor de 26,000, 27,000 alumnos pueden quedar inscritos. Y es nada más, ¿qué mundo? Es una colonia. Eso me estoy refiriendo al ámbito de zona costa, porque la universidad, como sabemos, ahorita tiene una población civil de más de 65,000 estudiantes. Y es una cantidad enorme, la verdad, para el tiempo que tiene la universidad, una universidad muy joven. Cuando yo ingresé a sorteos, hablábamos de 13,000, 14,000 estudiantes, en lo que era zona costa. Ahorita hablamos de 26,000 estudiantes. O sea, es importante ver cómo la universidad ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y ha ido abriendo espacios para que menos jóvenes se queden sin una oportunidad de hacer una carrera profesional. Y una de las razones por las que está usted aquí presente en esta charla con café es porque en su última encomienda es la de generar esto. Así es. Se trata de generar recursos con el sorteo de la UABC. Aquí está ahora nuestra campaña publicitaria del sorteo 18 de mayo. Con sorteo de UABC yo sí gano. Solamente hay que contribuir a la educación superior de calidad comprando un boleto o invirtiendo 450 pesos en la educación superior y tener esa gran oportunidad de ganarse el magnífico premio de 22 millones de pesos que tenemos en este sorteo. Pero ese es un premio. Ese es uno solo de los más de 37 millones de pesos que trae este sorteo en premios. Tenemos un segundo premio de 3 millones de pesos y un tercer premio de 1 millón de pesos seguido de bastantes cheques de 100 mil y 50 mil pesos. El licenciado Sergio Paúl Benítez está aquí también. El licenciado Armando Rosas. Armando Rosas. Un saludo a Armando Rosas. Y entonces en este tan especial trabajo que es charla con café la intención es, dice Ángeles Rodríguez que ya tiene su boleto, Pilar Muñoz, preciosa, Pili, Pili, Pili. Muchas gracias por estar aquí. Pili, un saludo, Pili. Resulta que yo quedé extraordinariamente agradecido con Pili porque fue, en primer lugar, es una persona con extraordinaria capacidad de trabajo. Extraordinaria. Entonces, y aparte siempre es optimista. Siempre. Siempre. Muy alegre, muy optimista. Entonces, Pili, muchísimas gracias por estar aquí. Compartan este trabajo. Hagan nada más un clic ahí en compartir para que esto se multiplique en torno. Acuérdense que hay YouTube también. Llego a mi casa y hago la transferencia. José Saldaña, José Saldaña, y ahí lo pueden ver. Este es el programa número 16. 16. Ya llevamos 16 programas desde la vuelta. Felicidades. Y nos ha dado muchísimo gusto a Heriberto Montaño. ¿Cómo no vamos a agradecerle que está aquí con su preciosa esposa? Eri, ¿es él? Sí, el chofer. El chofer y su esposa era la secretaria de vicerrectoría. Ahora está en biblioteca, ¿no? Así es. Entonces. Sí, una excelente persona que también me apoyó mucho en todo lo que era, las gestiones que hacíamos para tramitar permisos para instalar módulos, etcétera. Yo siempre mandaba los oficios con ella y ya me apoyaba para que los firmara la vicerrectora. Una excelente persona a quien le mando también un fuerte abrazo. Fíjense qué bonito este tipo de comunicaciones gracias a las benditas redes sociales. Y fíjense que una cosa me lleva a otra. Porque recuerdo al CETIS. Yo vendía 300 boletos del CETIS. Vaya, muy bien. Cuando estaban en los años 70's. Y luego, en el Grupo Caliente, tuve la fortuna de abrir apuestas telefónicas y manejaba 3 millones de dólares por mes en apuestas. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque cuando usted llega a sorteos, sorteos cambia. Pero así, de una manera bien importante. Y la cantidad de boletos que ahora se venden, ¿cuántos son? 275 mil boletos es la emisión que tenemos. Estamos en una muy buena cantidad de venta de esta emisión de boletos a pesar de la pandemia. Y esto, señor Saldaña, hay que decirlo es gracias al apoyo y solidaridad de toda la comunidad. De la comunidad universitaria, alumnos, maestros, empleados, etc. Y de la comunidad en general, que son solidarios con este sorteo. Que saben que el apoyar en el sorteo es contribuir para que nuestra universidad siga creciendo, se siga fortaleciendo, siga siendo un espacio digno de formación profesional para todos los jóvenes aquí en Baja California. Y obviamente aquí en el restaurante La Vuelta, fíjese, empezamos a platicar y vino Luis Durán, uno de sus promotores. El promotor de más antigüedad. Resulta también estudiante. En economía. Igual que usted. Así es. Y hablando de economía, por eso toqué el tema del sorteo, porque resuelve la economía un triunfo. Y hablando de esos pasados que se hacen presente en este momento, los ganadores, ¿recuerda usted esa imagen de Believe it or not, aunque usted no lo crea, de aquellos ganadores que todavía con el boleto ganador en la mano no lo creen? Siempre pasa eso. O sea, no lo pueden creer que hayan resultado ganadores del primer premio, del segundo premio, y es una emoción enorme la que les invade y mucha satisfacción. Yo tengo tantos testimonios, señor Saldaña, de gente que ha sido ganadora, y créanme que no habría tiempo para contarlos, de cómo le ha cambiado la vida a una persona que tan solo por haber comprado un boleto apoyando a un estudiante o contribuyendo a la educación superior, le cambió la vida. Se ganó la residencia, se ganó los 6 millones de pesos, se ganó dinero en efectivo, lo que haya sido, y le cambió la vida. Y eso lo digo con mucho orgullo porque eso es uno de los principales motivos del sorteo. O sea, construir sueños. El sueño de los miles de estudiantes que quieren formarse como profesionistas, el sueño de una ama de casa que ve en sus hijos la universidad como una opción para que sean profesionistas, y el sueño de mucha gente que queriendo tener algo que resolver como una necesidad premiante, participan en el sorteo, se ganan un premio y les cambia la vida. Fíjese que eso que acaba de usted de mencionar es bien importante. Y dice Pili Muñoz, yo ya tengo mis dos boletos. Excelente, Pili. Heriberto Montaño. Heriberto también, qué bueno. Dice, y el Ripa Junior también dice que ya tiene su boleto. ¿Cómo se llama la esposa de Eri? No, no lo recuerdo la verdad. La, es Mireya. Mireya, perdón, en ese momento, Mireya. Sí. Mireya, Mireya, este, hijo de, pero sí, Mireya que estuvo ahí, pues, muchos años en la vicerrectoría, ¿no? Yo no la recordaba y de repente llegó la luz. Mireya, yo la estaba buscando también y apareció Mireya. Mireya, un abrazo y un beso a Mireya y sus hijos ahora. Así es. Y están estudiando también y están a punto de salir. Ah, qué bueno. Qué bonito, ¿no? Eso de que, pues, cuántas mamás en la universidad que iniciaron su trabajo siendo secretarias muy jóvenes se casaron y ahí perduraron por muchos años, sus hijos crecieron, estudiaron y son profesionistas. Recuerdo bien el hijo de Elvia Murrieta, que estuvo en Recursos Humanos. Los hijos. Los hijos, pero que estudiaron ontología, o sea, da mucho gusto. Y algo que quiero también enfatizar, señor Saldaña, porque yo creo que vale la pena mencionarlo. Bueno, en mi tiempo yo empecé a trabajar en la universidad como conserje y ya estando en la carrera, terminé mi carrera, ¿no? Y bueno, muchos compañeros de la universidad siguieron el mismo ejemplo. Estando trabajando decidieron iniciar una carrera universitaria y son profesionistas. O sea, no se quedaron ahí en simplemente ser secretarios o oficiales de servicios varios, etcétera. Hicieron lo propio. Yo recuerdo, me mencionaban y lo debo decir con orgullo también, fui uno de los primeros que habiendo estado estudiando en la universidad, trabajando en la universidad, decidí estudiar una carrera, me formé como profesionista gracias a la universidad y ahí ha ido toda mi historia en la universidad desde conserje. Recuerdo bien que el doctor David Piñera Ramírez, cuando escribió el libro que usted bien menciona, de los 40 años, dos páginas, le puso el título de conserje a secretario particular. Porque en ese entonces, el licenciado Luis Javier Garavito Elías me había invitado a formar parte de su administración como secretario particular. Fíjate qué bonito detalles a través de personas. Yo voy a recordar algunos. Me van a disculpar si omito otras personas. Pero yo tengo la fortuna de haber conocido a mi Zacatecana, Rocío Berumen. Bellísima persona que acababa de llegar de Zacatecas. Ahora aquí está, pues de una manera muy especial. Y gracias a Elvia Murrieta, mi comadrita preciosa, hermosa, Elvia Murrieta Murillo, yo tuve un camino diferente. Porque cuando es uno inspector, como era el caso, era mal visto por todos. Sí, claro. Porque uno está cuidando las cosas. Pero gracias a esas personas, las que estoy mencionando. Elvia Murrieta, Rocío Berumen, Marisela Sevilla. Ay, mi preciosa Charlie Angels. Claro. Y María Teresa Esqueda. Excelente persona, mi Teresa Esqueda. La verdad, como la aprecio, como la quiero. Ella también fue parte importante de mi formación. Y a García. La hermanita de Yanet García. Que ahora está en deportes. Hermosísima persona. Lourdes García Miranda dice muchas gracias por esta plática. Todas esas personas que estoy mencionando son parte de nosotros en la UABC. Y una cosa nos lleva a otra. Porque estamos invitando ya a que ustedes adquieran sus boletos. Pero les queremos decir que lo siguiente. Y vamos, Miguel Tapatío y José Saldaña Rico, los están invitando a ustedes a que este próximo mayo, el 14 de mayo y el 21 de mayo, uno para todos y todos para uno. El Benemérito Centro Mutualista Zaragoza va a tener ya bailes. 14 de mayo, vayan a divertirse bailando desde las 8 de la noche. 21 de mayo, vayan al Benemérito Centro Mutualista Zaragoza. Porque estamos apoyando, sobre todo, a personas que se nos van. En este caso, Jorge Zúñiga, arquitecto. Y vamos a apoyarlo. Los boletos cuestan 250 pesos. Y ahí bailan, se divierten y demás. Entonces, también estamos diciéndoles a ustedes que acompañen. Fíjense. Apoyen a la UABC comprando boletos. Y diviértanse en el Benemérito Centro Mutualista el día 14 de mayo y el día 21 de mayo. Jorge Negrón también está con nosotros. Muchas gracias por estar. Y ahora vamos a continuar en esta charla con Café, con el licenciado Enedino Acosta. Porque, aparte, ¿a qué horas descansa usted? Es buena pregunta, ¿no? Sí, la verdad que tengo 36 años. Yo ya no recuerdo, son 37 años en la UABC. Y esa ha sido la parte elemental. Nunca he dejado de trabajar. He trabajado muy intensamente, debo decirlo. Y fíjense que les voy a comentar una anécdota. Cuando estábamos egresando de la carrera de Economía y que nuestro padrino fue el licenciado René Treviño Redondo, en esos entonces, pues estaba muy bien en la política a él y le preguntábamos que a qué se debía su éxito en la política. Y nos dijo una frase que la hice mía, es parte de mi filosofía. Nos dijo, miren jóvenes, yo lo único que hago es trabajar y lo demás viene solo. Eso ha sido mi historia en la universidad. Trabajar, trabajar, trabajar y todo lo demás ha venido solo. Solamente una vez llegué a pedir trabajo en la universidad, que me lo dieron de conserje, y de ahí en adelante siempre me han invitado a hacer cargo de un departamento y otro, ¿no? de compras, que fue el primer departamento, perdón, de la Secretaría Particular en Mexicali, este, promoción y presupuesto, de nueva cuenta compras, recursos humanos, y ahora en sorteos de la UABC. Ya 15 años en sorteos de la UABC. Esto es un aplauso directamente porque está con nosotros otra persona que yo admiro mucho, Roque González. Ah, saludos a mi estimado Roque. Roque dice de saludos, licenciado Enedino Acosta. Gracias, Roque. Y Roque, yo lo admiro porque a los 14 años no sabía hablar español. Era nativo de allá, de Jalisco, no tenía casa, y López Portillo le abrió un espacio, y luego empezó a conocer el español, empezó a estudiar, y luego es ahora licenciado y encargado del área más importante de la institución histórica del Miguel León Portilla. Y está detrás, así como el licenciado Acosta, el licenciado Roque González, son ejemplos de esfuerzo, de trabajo, y recuerden esta frase, el éxito es trabajar. Trabajar, 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 y sí, Roque, mi respeto es para él. Yo creo que de las personas icónicas de esos tiempos con los que yo me identificaba mucho, y pues es, Roque es uno de ellos, la verdad. Muy dedicado, muy institucional, muy responsable, y gracias a ello pues estudió su carrera y ha llevado toda esa trayectoria en la universidad. Y un área muy bonita, como usted dice ahí, en la biblioteca de León Portilla, que es un personaje de mucho reconocimiento. Me tocó atenderlo en las visitas que tuvo acá en Tijuana, cuando a mí me tocaba hacer reservaciones de restaurantes, de hospedajes, etc., y a él lo atendí con mucho gusto. Recuerdo bien pues como en sus visitas a la universidad, era de muchísimo aprendizaje, de mucha aportación por toda su trayectoria histórica, de escritos de la universidad y de Baja California, porque él escribía mucho y escribió mucho sobre Baja California. Claro. Y usted que se fue adentrando primero con la historia con Pancho Villa, y luego con la historia en la UABC, ¿cómo une esas dos tan especiales situaciones? Y luego la fotografía. ¿De repente usted conoce X y Z de todo lo que es la UABC? Sí. Sí, pues todo está en que a la hora que trabajamos para una institución como la UABC, nos hacemos parte de ella. La verdad que somos 100% cimarrones, traemos el orgullo muy propio de la universidad en nosotros, y eso nos hace aplicarnos a trabajar de una manera muy institucional en todo lo que hacemos, lo hacemos de la mejor manera posible, y es que hemos llegado hasta donde estamos. Yo soy uno de ellos de muchos compañeros que se forjaron desde abajo en la universidad, trabajando y todo es producto del trabajo, de lo que han llegado a hacer en la universidad, del trabajo, del trabajo y más que del trabajo, y nada más que el trabajo, la dedicación y el trabajo. Y como les digo, esa frase de que hay que trabajar y lo demás viene solo, es completamente real. Esa es mi filosofía de vida en la universidad, en mis 37 años que tengo trabajando ahí. Enrique Velasco, licenciado, está en Ensenada, es un fanático de la historia de aquí. Y dice, Felicidad quiere participar en tu video. Felicidad Silva, no se puede participar en el video de esa manera. Ojalá que nos mande decir las preguntas y demás. No tengo yo la tecnología para tener ese acceso. Disculpame, ahí viene otra persona que te va a sorprender que está viéndolo y que está ya compartiendo este trabajo. Ah, muy bien. Es Marta Cecilia del Instituto de Investigaciones Históricas. Sí, una preciosísima dama. Igual. Esos son extraordinarias personas. Sí, igual, la verdad. Personas que nos formamos ahí en la universidad, Marta Cecilia, no se diga, y fíjese qué interesante, cada quien en su ámbito, en su área de trabajo, procuramos siempre hacerlo mejor. Yo creo que la universidad se debe a eso, a esa formación plena del hombre, de cómo nos formamos ahí en la universidad. Para mí es un doble aprendizaje. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber compartido con compañeros como Marta Cecilia, como Roque, y muchos más. La verdad que no quisiera decir nombres para no omitir a nadie. Sí, se pierden en el... Se pierden, pero son tantas personas que lamentablemente algunos ya se han ido y otros ahí siguen. Y pues ha sido parte de nuestra formación, todos ellos. La verdad que es una familia universitaria en la que nos hemos formado todos. Y somos producto del esfuerzo, del trabajo y la dedicación los que hemos estado por muchos años en la universidad, gracias al aprendizaje que ahí tenemos. Dice Mónica Solís, que muchas gracias. Saludos también a Amanda, a Lupita, Lupita Riesgo. Muchísimas gracias. Y quiero comentarle algo que no puedo dejar de agradecer. Cuando llegué a la UABC, alguien, que es Mayrita García, me puso Don José. Y a partir de ese momento, en la UABC, todo el mundo conocido a Don José. Don José Salaña. Muchísimas gracias, Mayrita, te adoro, te quiero muchísimo. Me acuerdo cuando Mayrita me dijo, va a venir mi hermana y te la voy a encargar, Janet. Y ahí yo esperaba hasta las nueve, diez de la noche para cuidarla y demás. Son cosas inolvidables el paso en la universidad. Yo lo recuerdo bien a usted, Don José, cómo transitaba todos los pasillos, desde mañana hasta noche, en la observancia de su trabajo tal como le correspondía. Y siempre interactuaba con los jóvenes, con los empleados, con los compañeros de trabajo. Hizo un trabajo muy bonito usted ahí en la universidad. Se le reconoce y yo creo que eso es digno de mencionarlo. Mayra, con muchas personas. Olivia. Ay, Olivia. Olivia Bellis. Olivia Bellis. Mrs. Elegance le ponía yo porque estaba súper elegante siempre. Y yo recuerdo, fíjese, porque a mí me tocó conocerla como estudiante. Yo iba a la, creo que ella estaba en la hemeroteca para sacar alguna tesis, estudiar un libro. Y ella estaba ahí. Me tocó conocerla como estudiante. Tuve la fortuna de conocerla ya como compañera de trabajo. Y también pues ella, habiendo sido ella este parte integrante de mi equipo de trabajo en recursos humanos, como lo fue usted, de mucho orgullo, la verdad. Ahora está en derecho. Ahora está en derecho, así es. En administración. Entonces, licenciado, el tiempo es cruel. Claro. Así lo digo. Pero dice Mónica Solís, muchísimas gracias por el saludo. Y un saludo a todos los en el restaurante La Vuelta. En estos 10 minutos vamos a dedicarlos a promover este trabajo tan especial que es la venta de boletos. Claro que sí. Dinos, ¿cómo te apoyamos para que, cuántos boletos te faltan para vender? No, faltan muchos. La verdad que sí faltan muchos ahorita por vender y sí ocupamos de la gente que quiera sumarse a este proyecto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la gente que quiera colaborar, porque esa es la palabra más importante. Hay dos formas de contribuir con el sorteo, colaborando en la venta de boletos y comprando boletos. Por principio, debo agradecer a toda esa gente que año tras año, de manera solidaria y permanente, están colaborando con el sorteo de la universidad, vendiendo boletos. Y quisiera que mucha más gente se sumara a este proyecto, porque vale la pena. Solamente hay que marcar al teléfono 684-800 aquí en Tijuana. 6-8-4-80-00. 80-00. Es el teléfono de oficina donde marcan para que si gustan colaborar con tres boletos, ya son colaboradores. Eso es lo importante. Ya a partir de tres boletos se suman como colaboradores y tienen derechos a participar en los sorteos de colaboradores. Que nos queda un tercer sorteo, que va a ser el día 25 de mayo, donde se pueden ganar muy buenos premios colaborando. Eso ha sido una satisfacción muy importante del sorteo, de ver con mucha gente que decidió colaborar vendiendo boletos. Se ganó un carro, se ganó 150 mil pesos, etcétera, mucho dinero. Estudiantes que hacen lo propio vendiendo boletos que no tenían un carro para ir a la universidad, se ganan un carro colaborando con el sorteo de la universidad. Es una forma de ganar colaborando y de contribuir a una causa que es muy importante, la educación superior de calidad en Baja California. Entonces yo los invito para que todavía es momento de que se sumen a este proyecto de colaboración. Marquen al 684-800 para que pidan sus boletos. Se los llevamos a su domicilio o a su casa para que los esté vendiendo entre sus familiares. Y ahora hoy en día pues tenemos una forma muy práctica, muy actual de lo que es la nuestra plataforma digital, la aplicación App Store 2.0 ABC, donde con esta aplicación ustedes la descargan en su teléfono móvil, pueden bajar, nos llaman para identificarlos, loguearlos, se le dice así, para que ya queden registrados en la plataforma, puedan bajar los boletos y compartirlos en sus redes sociales, en todos sus ámbitos, para que por la vía de Twitter, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, puedan poner boletos en manos de una persona que pueda comprarlo. Muchas veces una persona no compra un boleto porque no llega a sus manos. Entonces siendo ustedes como colaboradores partícipe de esto, pues es muy importante para que una persona pueda comprar un boleto, invitándoles a que contribuyan con la educación superior de calidad. Y por supuesto tengan esta magnífica oportunidad de ganarse premios y que le cambie la vida. ¿Por qué? Porque nuestro primer premio es un cheque de 22 millones de pesos certificado que se le entrega completito, íntegro, no hay que pagar nada. La gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto me va a venir quedando? No, los 22 millones de pesos se los vamos a dar. Los impuestos sí se pagan, señor Saldaña, pero los paga la universidad. ¿Qué tal? Y fíjate, licenciado Enedino Acosta, te voy a presentar a quien... ¿Qué tal? Ella es la cuata López, es la que nos atiende aquí. Dice, la primer computadora que tuvimos en casa, mi hermana Rosalba, la ganó en un sorteo de colaboradores de la UABC. Mire, así es. Qué bonito. Qué bonito. Y quiero decirte que ella tiene tu propia historia como colaboradora de los sorteos de la UABC. Así es. Adelante, que se oiga fuerte y quedito, cuatita. Bueno, yo estoy colaborando con la venta de boletos, yo creo que desde que inicié aquí en los 80, bueno, yo en el 76, pues yo creo que de los primeros sorteos... Sí, porque el sorteo empecé en 1971. Sí, tengo mis tazas de cada año, las plumas que nos han regalado, pues que nos han sido muy útiles. Esta no la tengo hoy. Pero déjeme decirle que como colaboradora, me gané una vez el premio de que eran 10 millones de pesos. En aquel entonces... Siendo colaboradora. Siendo colaboradora, eran aproximadamente 4 mil dólares. Esta dices que no la tienes. No, no. Se la vamos a regalar. Ay, muchas gracias. Es una taza del 50 aniversario. Ay, pues sí, qué bonita. Volteala para que la vean aquí el auditorio. Sí. Sí, muy bonita, está preciosa. Estamos cumpliendo 50 años. Mónica Solís dice que te manda saludos a la hermosa cuatita. Muchas gracias. Mónica Solís. Muchas gracias, saludos Mónica. ¿Cómo está? Véngase para acá, para que se tome un cafecito. Véngase a tomar café. ¿A qué horas este negocio no cierra? Ahorita sí, por la cuestión del COVID, pero la vuelta nunca cerró sus puertas. Siempre está abierto 24 horas, pero ahorita todavía tenemos un horario que ya pronto vamos a volver a abrir. Abrimos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Estamos cerrando los lunes ahorita, pero antes no, no se cerraba ningún día. Quiero presumirte una cosa que en la charla salió, en la charla con café, el licenciado Enedino Acosta, quien es ahora el jefe, fue mi jefe de Recursos Humanos en su momento allá en la UAB. O sea, él empezó en intendencia a trabajar y lleva 36 años en la UAB. Así es. Ah, muchas felicidades. 36 años ya. Mucha historia. Pues mucha historia. Pero bueno, también digno de reconocer el apoyo que usted nos ha brindado desde tantos años en toda la universidad. Y es un ejemplo de lo que yo estoy mencionando, señor Saldaña, de cómo con esa decisión de colaborar con la universidad, de contribuir a la educación superior de calidad vendiendo boletos, es que también nos ganamos premios. Se ganó esa cantidad de dinero, que era cerca de 4 mil dólares. Oye, y ahorita nada más por sentarse, se ganó una taza. Una taza. Queda la mía. Y aparte de eso, una vez que raspe, cuando empezaron las... El raspa y gana distante. Me gané un hornito. Ok, mira, ha tenido suerte. Sí, he tenido suerte. Felicidades. Creo que aquí estamos todavía. Ahora sí que como dice el eslogan que teníamos todavía en las campañas anteriores, no te falta suerte, te falta boleto. Hay que comprarlo. Ya tengo boleto, ya compré, ya estoy vendiendo. Está vendiendo. Y aparte de eso, pues espero que la gente se acuerde que aquí hay que venir. Claro, que aquí hay boletos en la vuelta para que vengan a comprar sus boletos. En la vuelta tenemos boletos para que ustedes se ganen los premios. ¿Cómo dices? Si no, gana. No te falta suerte, te falta boleto. Era la campaña anterior. Ahora tenemos la campaña con sorteo de UABC. Yo sí gano. Yo sí gano. Aquí está el ejemplo, ¿no? Sí, yo sí gano. La verdad que sí, hay que apoyar. Y yo creo que todos ganamos, señor Saldaña. La verdad que yo siempre lo comento. El hecho de comprar un boleto y contribuir con 450 pesos, que es una inversión. Pues bueno, estamos ganando. Porque miles de jóvenes estudiantes se están formando ahí. Que una vez que se... ¿Cuántos son ahora? Perdón. ¿Cuántos son? 65 mil estudiantes. 65 mil nada más. En todo el estado. Y aquí en lo que es el campus metropolitano Tijuana-Tecata, alrededor de 29 mil estudiantes. A veces no traigo la cantidad exacta, pero por ahí han dado rondando los últimos tiempos. Cuando yo entré eran 14 mil. Ahorita ya son... Ya es lo doble de estudiantes los que traemos aquí en el campus. Dice mucho del esfuerzo que se hace en la institución por abrir nuevos espacios para que más gente tenga la oportunidad de formarse como profesionista. Y qué importante es porque en nuestro estado se caracteriza por ello, ¿no? De infinidad de profesionistas en todas las áreas del conocimiento que están ejerciendo su profesión. Que nos brindan un servicio médico, que nos brindan un ejercicio dental, que nos brindan un servicio de arquitectura, de ingeniería, de contaduría, de administración, etc. Y nuestro estado está lleno de gente profesionista. Y eso dice mucho de la riqueza con que cuenta el estado en el talento humano. Creo que es la riqueza más importante que tenemos que valorar. Y aparte me enteré de que abrieron la escuela de gastronomía, ¿verdad? Se acaba abriendo la escuela de gastronomía. Qué bueno. Que era algo ya muy solicitado, se había abierto únicamente en Ensenada. Ya está aquí en Tijuana la escuela de gastronomía. Y es lo que pretendemos, que muchos jóvenes tengan esa oportunidad de estudiar lo que quieren. Lo que les dice su vocación. Y que miren cómo está la industria ahorita gastronómica aquí en Baja California, de las mejores en el mundo. Formamos en todas las ingenierías. Hoy en día la ingeniería aeroespacial, que también tiene mucho repunte, que es de mucho auge, que muchos estudiantes están formándose en este ámbito de la ingeniería aeroespacial. Pues créanme que es de mucho orgullo la universidad. Yo sí quiero invitar a toda la gente, para que sea el sorteo, fíjense nada más, humildemente, un medio de decir, yo me siento orgulloso de contribuir a esos logros. ¿Por qué? Porque vendo boletos. Y créanme que con ese recurso que se obtiene del sorteo, estamos siendo partícipes de miles de estudiantes que están teniendo la oportunidad de estudiar una buena carrera profesional, con buen equipamiento, con buena infraestructura, con becas. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da entre el alumno y el maestro. Tanto tiene que ver la calidad del alumno como tiene que ver la calidad del maestro, pero el equipamiento lo complementa. Tenemos excelentes laboratorios, talleres, las aulas no se diga, los talleres de comunicación, los talleres del ámbito de televisión, que muchos jóvenes ahí se han formado y ahorita están en los medios de comunicación, en las carreras de ingeniería, el mejor equipo. Yo estando en compras me tocaba comprar el equipo y créanme carísimo, ¿no? Y nunca comprábamos equipo usado ni nada. Si era equipo de simulación, que aunque parezca que ese equipo de simulación es costo, muy costosísimo el equipo de simulación, porque no se puede tener ahí en la universidad todo un equipamiento de grandes tamaños. Bueno, se compra equipo de simulación profesional y pues me tocaba comprar espetofotómetros de absorción atómica, traerlos de Alemania, traerlos de Japón, o sea, equipo de todas partes. Pues aquí, fíjate, está llegando Amanda y quiero decirte que Selene, que nos está viendo, dice saludos y un abrazo para Amanda. Igualmente, muchas gracias. Muy buen día. Ve, qué bonito tipo de comunicación estamos haciendo, licenciado. Sí, y me da mucho gusto por ella también, por la hospitalidad que nos viene aquí, le estarán a la vuelta, y por, mire, le veo su cara de buena alegría, de buen entusiasmo, de buena disposición, de mucho. Creo que eso dice mucho de usted, y pues sobre todo de colaboración. ¿Qué te pareció esta charla que al inicio dijiste hubiera llegado un poco antes para organizarnos? Sí, sí, la verdad que sí hubiera querido tener la intención de platicar más a fondo un poquito para entrar en calor, como se dice, ¿no? Antes. Pero yo creo que me pareció bien, este, un poquito de combinación de mi experiencia, de mis orígenes, lo que ha sido ya haber incursionado a la universidad, y ahorita el área en la que me desempeño, que para mí son unas áreas muy bonitas. Todas las áreas han sido muy bonitas, de mucho aprendizaje para mí. Y esta sin duda porque me ha permitido estar ya en toda la comunidad, invitando a participar con el sorteo, estar presente en toda la comunidad a través de los medios, y haciendo una actividad importante para que la gente que quiera sentirse orgullosa de su universidad y participar en ello, sea este un medio, ¿no? Yo quiero pedirle un favor, que así como está Guillermo Sánchez en esas manos, usted estaba haciéndolas de la misma manera, hágala, para que, para que se vean aquí, así. Así es. Fíjense, ese es Tijuana, con las manos abiertas, y a través del licenciado Enedino Acosta, los invitamos a que adquieran sus boletos. Sorteo de la UABC próximo 18 de mayo, ya tendremos el sorteo de la universidad para que usted se vuelva millonario, tenemos ya eventos cercas, tenemos el boleto universitario 6, 7 y 8 de mayo hoy en la UABC para que vayan a comprar sus boletos en ambiente de fiesta. Luego también tenemos el evento de última llamada, donde decimos ya se están acabando los boletos, porque siempre la gente al final anda comprando los boletos, ¿eh? Y nos da mucho gusto, no importa cuándo lo hagan, simplemente que los compren, pero esa efervescencia que se causa al final del sorteo, donde la gente pide boletos, ¿dónde están? ¿dónde los venden? ¿dónde los puedo comprar? Ahí está siempre presente, y pues ya estamos cercas, quedan pocos días, mayo 18, si le quiere regalar un boleto a su mamá, también es una buena idea para celebrar el Día de las Madres, en este marco del sorteo del 50 aniversario que estamos celebrando. Muchísimas gracias, licenciado Enedino Acosta. Esta fue la charla con café, con un personaje fuera de. Licenciado Enedino Acosta de la UABC, actual titular en el área de sorteos. De la UABC. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos los que nos estuvieron acompañando.